Hola chicas, ¿cómo están? Pues aquí otra vez yo con otro videito más, otro diseñito más para estas fechas navideñas. Y bueno, hoy en esta ocasión, como dice el título, van a ser unas uñas en rojo tinto, esperando que les guste. Van a ser con un efecto cromado muy bonito, ustedes más adelante lo van a estar viendo. Y lo vamos a estar haciendo un poquito lento para que ustedes vayan observando cómo es hacer las uñas con moldes o con formas esculturales. No sé cómo les digan en sus países, pero pues bueno, ustedes aquí van a ir viendo cómo es que yo voy a ir formando lo que es toda la base de la uña. Y como vamos a encapsular, les mostré solamente dos porque todas realmente van a ir de la misma manera. Aquí ustedes pudieron observar que yo apliqué la perla en el área de peralte, en el borde libre donde termina la uña natural y empieza la forma escultural. Y fui aplanándola poco a poco, tanto con el cuerpo del pincel como con los laterales del pincel. Aquí aplico, aquí aplano y aplico lo que es el acrílico, lo voy aplanando hasta el área de donde yo voy a trabajarla, que es un número 6. Son unas uñas muy extra largas, están muy padres y la verdad, pues me gustaron bastante. Aquí yo acerco con la punta del pincel el acrílico, el área de cutícula, lo voy jalando con el cuerpo del pincel a la vez. Y después la voy presionando perfectamente, pues para evitar lo que es el levantamiento prematuro. Recuerden que cada perla que ustedes vayan aplicando la tienen que ir sellando perfectamente. Aquí íbamos a estar haciendo lo que es un efecto, pero al último me arrepentí, la cubrimos de igual manera como la primera uña, con todo el color vino tinto. Es un rojo tinto, perdón, y después lo estuve cubriendo con ese color, perdón. Aquí apliqué dos perlas de acrílico cristal sobre él, voy aplanando perfectamente bien con el cuerpo del pincel. Después apliqué una perlita en húmedo del color rojo tinto, lo voy difuminando tipo haciendo el marmoleado. Pero la verdad no me gustó, después de esto mejor lo estuve arreglando, aplicando una perla más húmeda como si fuera técnica rusa para dejarle el color uniforme. Aquí ustedes pueden ver el desenfoque bastante que estuve haciendo, pero pues esto lo voy a aprovechar para darle gracias a mi amiga Melisa Loera, de la tienda Melisa Loera. Ella me hizo el regalo de este pincel que estamos utilizando aquí en el video, muchas gracias amiguita, yo sé que ves mis videos y todas las que trabajan ahí en tu tienda. Muchas gracias a ti principalmente por el regalito este que me hiciste. Me gusta mucho este pincel, la verdad, muchas gracias por el regalito. Y pues bueno, y muchos saludos a todas, 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 todas las muchachas que trabajan ahí con mi amiguita Melisa Loera, igual a su mamá también. Muchas, este, muchos saludos y muchas bendiciones y gracias nuevamente por el regalo de este pincel. Este pincel es un número 12, es Kolinsky y es de la marca Evelieve. La verdad me gusta bastante, yo ya había trabajado con uno igual que este. De hecho, tengo el otro que es igualito, por eso es que lo escogí el momento de que ella me dio la opción de cuál pincel quería. Pues este pincel me encantó bastante y es por eso mismo lo escogí. Muchas gracias por el regalo amiga y que Dios te bendiga. Y bueno, aquí chicas, como les dije, estuvimos haciendo la técnica rusa. Aquí no me importa que no tape por completo lo que es la base transparente. Aquí solamente quería dejar el color más o menos uniforme. Después de aquí vamos a empezar a encapsular, vamos a aplicar la primer perla en el borde libre. En el área de peralte y después la vamos a difuminar muy bien hacia área de punta. Recuerden que para hacer las uñas esculturales, chicas, es una manera muy fácil y sencilla de hacerlas. Solamente guíense por las mismas líneas que traen las mismas formas. Pueden hacer la uña cuadrada, la pueden hacer en punta cofín o la pueden hacer en estileto. Conforme vayan siguiendo lo que son sus líneas de las formas. Aquí pongo la perla en el área de cutícula. La presiono bien con la punta. Ustedes pueden observar cómo es que yo presiono y a la misma vez voy difuminando perfectamente lo que es el acrílico para dejar uniforme la base. Y después presiono. Por último, vamos a estar presionando los laterales. Recuerden ir presionando mucho los laterales e ir quitando lo que son los faldones que puedan llegar a quedarles. Esto es muy importante en las uñas esculturales porque aquí no tenemos la base ya hecha como cuando ponemos las uñas con tips. Sino que aquí tenemos que ir fijándonos muy bien en los laterales, chicas, y en los faldones. No dejar mucho faldón para no batallar bastante en lo que es la limada. Después de esto volvemos a aplicar la primer perla en el área de peralte. Vamos a difuminar muy bien con el cuerpo del pincel. Yo presiono lo que es el acrílico tratando de dejarlo lo más uniforme posible. Esto va a evitar que yo haga mucho trabajo en lo que es la parte del limado. Eso es solamente para nosotros ahorrarnos un poco más de tiempo. Y pues aquí ustedes pueden observar cómo es que yo aplico las perlas. La aplico y después la presiono con la punta del pincel. Ustedes pueden observar. Y después voy difuminándolo muy bien el acrílico con el cuerpo del pincel. Esto es para solamente difuminar el cuerpo del pincel, chicas. Si ustedes difuminan con lo que es la punta, van a ir quitando el acrílico y pues van a batallar un poco más. Y al final de cuentas van a dejar las uñas muy gorditas o muy gruesas. Aquí pongo la perla del área de punta y la voy a difuminar suavemente hacia el área de peralte. Tratando de unirla con las perlas anteriores. Y ya una vez que el Imei pulí esos pasos de homen los altos, vamos a estar aplicando este gel que es de la marca RS, algo así. Vamos a estar aplicando lo que es un efecto en estilo metálico. Ustedes lo van a estar viendo aquí a continuación. Lo vamos a estar aplicando con un esponjita de estas que usan para las sombras o para la pintura de los ojos. Y las vamos a presionar muy bien. Recuerden de meter a curar solamente por 20 segundos, chicas. Para que el efecto les quede lo mejorcito posible, que no les batalle para agarrarlo. Con 20 segundos que ustedes lo metan a curar la lámpara, el gel ya lo pueden aplicar. Y después vamos a sellar como están viendo aquí en el video, pues el efecto, ¿verdad? Para que no se nos maltrate o no se nos caiga. Después de esto vamos a aplicar el mismo procedimiento. Vamos a aplicar la primer capa de nuestro top gel. Recuerden que para hacer la aplicación de los efectos deben de ser un top gel. Con cualquier top gel creo yo que se puede hacer la aplicación del efecto. Solamente hay que aplicar el top uniformemente y a la vez sellando punta y sellando faldones. Aquí vuelvo a tallar bien con lo que es la esponjita. Ya una vez que yo lo tallo perfectamente bien, voy a limpiar con un bledo o con un sacudidor que ustedes usen. Y después de eso yo aplico lo que es el top finalizador para darle el brillo. Este efecto está muy bonito, es muy de temporada con estos efectos metálicos y estos colores rojos. Que son unos rojos pasión muy bonitos, pero a la vez muy de navideño, chicas. Aquí vamos a hacer la misma aplicación también de igual manera. Es el último dedito que yo les paso a mostrar de cómo hicimos la aplicación del efecto. Vean cómo es que yo sello muy bien lo que es el top gel desde el área de cutícula hacia área de punta. Y después sellos laterales y faldones y punta. Todos los sellos para que el top gel me quede bien selladito y no tener algún tipo de efecto. De que se nos vaya a levantar lo que es el mismo efecto o el gel, no sé, algo así. Entonces, pues bueno. Estos efectos también los puedes aplicar en una base negra. Pero yo en esta ocasión quise utilizar este rojo tinto para hacer las bases, para ver qué tal quedaban. Y la verdad me gustó bastante porque queda tipo un rojo metálico, pero rojo sangre, así muy bonito. Entonces, aquí estamos sellando lo que es el efecto. Vamos a sellarlo muy bien, sellando faldones y laterales. Y a la vez punta. Vamos a retirar excesos de gel. Recuerden poner una capita, pues no muy gruesa, ¿verdad? Para que no se les ponga ancha la uña. Y bueno, aquí esta última uña no pusimos efecto. Solamente lo que vamos a estar haciendo es aplicar algún tipo de cristalería, otro tipo de decoración para hacer la decoración misma de esta uña. Aquí vamos a estar aplicando algunas gemitas, como pueden ver con el círculo dorado y en el centro es un rojo. Y algunos cristales en rose gold en diferentes tamaños, al igual que otra gemita, como lo van a ver más adelante. Unos cristales en opal desde más chiquitos o más grandes. Y ustedes, mientras ven el procedimiento de la aplicación de los cristales, yo les quiero dar las gracias por tanto apoyo que le han estado dando a este canal. Gracias a ustedes, ya somos 120 mil, casi llevamos los 130 mil. Gracias por todo el apoyo que le han estado dando, el cariño que he estado recibiendo de ustedes. Gracias a todas las personitas que se están uniendo aquí en el canal. Espero les gusten los videos de uñas. Y recuerden que los lunes, miércoles y viernes hay en vivo a través de este canal de YouTube que es el mío de Divo Neos Oficial. Para todas las personas que les gusta el desastre, para todas las personas que les gusta el despapalle o desahogarse en los en vivos, bienvenidas. Y las que no les gusten las malas palabras o que no les guste cierto tipo de llevarnos en los en vivos, no entren, chicas. Vean nada más los videos de uñas, lo que ustedes quieran. Pero si van a entrar a los en vivos, por favor, quítense el hábito y pues a tirar desastre en los en vivos, ¿verdad? Y como les dije, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 horas mexicanas de Chihuahua, México, son los en vivos. Y los diseños de uñas están de lunes a viernes. Y bueno, ese es el resultado final. Son unas uñas muy, muy bonitas, muy rojo pasión, muy navideñas, a la vez un poco sencillas. Solamente estuvimos decorando lo que es una uña, pero con mucho gusto se los traje aquí a compartir a ustedes. Recuerden suscribirse si no están suscritos, darle un like, comentar, compartir estos videos, que con eso me estarían ayudando ustedes muchísimo. Les dejo mis redes sociales en la parte de la descripción de este video, que es Instagram, mi página de Facebook, mi segundo canal de Periquitos y Exóticos. Y también, si la que se quiera unir al grupo de WhatsApp, pues déjenme su número telefónico controlada por Instagram. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.